Hola, yo soy Sasa de On The Reels In The Streets y estamos aquí en Cantares a punto de ver cuatro cortometrajes hechos por directores y guionistas de aquí de Puerto Rico así que sin más reúmulo vamos a ver qué nos tienen por ahí Estamos presentando trabajos de productores, escritores y guionistas independientes que estamos aportando a esta nueva ola de la poca industria que hay en Puerto Rico pues en grandes lugares y como siempre gracias a On The Reels por colaborar con nosotros y tenernos aquí para poder presentar nuestros proyectos y nada, esperamos que se disfruten estos cinco cortometrajes y luego estaremos presentando los teasers de cortos y películas que están por salir en un cine cerca de ti así que vamos a empezar, lo disfruto pues ahora nos encontramos en un breve receso de dos de los cortometrajes que acabamos de ver que están espectaculares y ahora nos espera unas entrevistas con los chicos que hicieron los cortometrajes así que mírenlos Buenas noches, estamos On The Reels In The Streets hoy estamos en Cantares, estamos aquí con Carlos Carlos, vamos a cuidar este evento aquí en Cantares Bueno, sí, seguro que sí, gracias a On The Reels por denme la oportunidad de estar en su programa es un honor de verdad y gracias por lo que están haciendo apoyando el cine Boricua y la nueva CEPA pues aquí en Cantares lo que hacemos es Noche de Cine que es Noche de Cine a todas esas personas que terminaron de estudiar y quieren ser director, guionista, productor, dirección de arte, actriz, lo que sea y hacen su primer trabajo y dicen coño, ¿qué vamos a hacer ahora que grabe esta película? ¿dónde la hago? ¿dónde la exhibo? ¿dónde la gente la ve? además de mis amistades mira, es fácil Noche de Cine, Cine Nocturno Facebook, Cine Nocturno, Cine Nocturno nosotros exhibimos su trabajo el público lo ve es un cine bien interactivo esto tenemos música de fondo aparte de eso, pues tenemos artistas locales también y es una mezcla, es una mezcla de música, cine es algo más que el cine esta vez se encontró paredes cerradas viendo la pantalla grande pues puedes interactuar con el director, con el guionista y lo que le estamos dando es la oportunidad para que ellos puedan ver su proyecto en una pantalla grande y solo eso, estuvimos aquí esta noche vimos unos cuantos cortometrajes, hermanos, excelentes entre ellos, el tuyo Habana, basado sobre eso Habana, pues básicamente está la historia de Pedro Navaja no he visto algo digno esta la película los atentosos con Andrés García y simplemente lo que quería hacer era escribir este libreto basado en el personaje no la canción y lo que hice fue como que una historia una historia de lo que va antes quizás de la canción un poquito de misterio más aparte de eso tenemos a Witness la película de Andrés Ramírez director de Elite buscamos el trailer esa película estará el 10 de noviembre en las salas de cuantel en Plaza de América, Monteguero, Coreales, etc. etc. todos los caribian y de hecho quería invitarla a ustedes y a ustedes públicos que estaremos Habana estará en el Horror Fest en San Patricio del 20 de octubre al 26 y todas las películas de Horror Misterio, Suspenso, Thriller estarán ahí exhibiéndose y lo mejor todas son 100% hechas aquí 100% por el puertorriqueño es así ¿tienes algo más que estés trabajando algo más que estés planificando hacer? pues mira, masivamente estamos trabajando en un libreto para un cortometraje más que se llama De la Mancha es basado en el icono de Don Quijote y fuera de eso trabajando en nuestra primera película a ver si llegamos y... es un incometraje un incometraje que se le dura al crimen así que vamos a... estén pendientes de eso exacto más o menos eh... gracias por la oportunidad nuevamente gracias a podernos venir aquí gracias a todo el equipo que también trabaja además de ti todo ese equipo que está ahí también lo costoso que es y lo esfuerzo que es hacer un programa para llevarle la información a ustedes no siempre es animador el que está frente a las cámaras créanlo también el equipo que... que... que trabaja esa química si ustedes quieren ver algo de Teamwork que el cine es la mejor manera y la televisión yo lo apagro a Teamwork ok ya lo saben aquí en Cantares se hace eh... festival de... de cuartometraje puertorriqueños estén pendientes de nuestras páginas vamos ahí a darle la información cada vez que salga salga algún tipo de este evento vamos a estar el 20 al 26 allí muriendo y claro todos están invitados todos los que quieran ir San Patricio 20 al 26 algo más que quieras decir a ustedes como podemos contactarnos y que la gente sigue viviendo y que la gente sigue viviendo eh... con parte de la... 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 esas cosas también todos los links tan nos puede encontrar está abajo nos puede encontrar en facebook como onterreels estamos en twitter ontherreels nosotros lo diga que esontherreels que se va a pasar a través de internet, son unos capítulos sencillitos, cortitos, de cuatro, ocho minutitos, relajo, vacilo. La idea es que somos tres chicos, somos panas, los tres nos botaron de nuestro trabajo respectivo en New York, por ejemplo, a Puerto Rico. Está Nico, que es el personaje que hace, Michael Murray, que es el productor, también escritor. Entonces, él hace del que es viudo y se volvió a hacer también el divorciado y es un enredito. Yo hago del divorciado, el divorciado, que también te lo soy un buscón, buscando mujeres igual que el hijo. Y entonces es una persona que hace Eddie Valdés, él es el que nunca se ha casado, es el divorciado, es el abuso del vacilón. Y no sé, entre los tres siempre tenemos este círculo entre mujeres, mujeres, enredos. Es una comedia, va a pasar a cheque, ¿verdad? Sí, es inglés, pero excelente, tiene su título muy bonito. Sí, para quien no entienda inglés, nosotros vimos en Puerto Rico y durado, tiene duros. Sí, bueno, vieron el piloto, que es cuatro minutitos, ya hemos grabado cuatro minutos, ya estuvieron viendo al piloto, y se van a ganar una vez antes, y ya, como que, el segundo episodio es, ¿cómo nos contamos? En el primero hay una situación, hay una mujer que se me senta a que a nosotros, ¿y qué problema? Empiezan a ir a la mujer a la gente 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 a la gente. Sí, luego entonces el segundo capítulo nos intentaremos, ¿no? Y es pasada. Es pasada, es pasada. ¿Tiene algún otro proyecto que esté así? Sí, sí, ahora mismo, bueno, hay otra serie de internet que todos nos hablan mucho, pero hay que hacer acción, y la cosita por ahí pendiente, que está a punto, si ustedes no vieron, de rechazar el internet. Ciencias de la gente a la gente a la gente a la gente a la gente, así es que el 20 y el 26, a la gente a la gente a la gente, ahí, Havana, y ahí, FAME. Entonces, que son Fede, por ahí, los hombres de Federico, y Havana, ahí, Carlos Daniel. Yo también tengo por ahí para el 28 de octubre, pues ahí entrenar un aire y por fin, después de dos años de madera, ahí hago el personaje de todos los vídeos de los míos, que ahí van a verme meteando, formando libros, y termino yo, lleno el golpe con la cara de... Me acaba que traigo otra experiencia. Sí, muchachos. Hablando de ideas, muy buena gente, muy chévere, muy interesante. Y entonces para el día de noviembre tengo otras cosas, y después de la película por ejemplo, de WITNESS también, porque nos vean, hay una película, una producción bien chévere, bien múmeda, y el caratazo, bueno, si te gustan las películas de acción, que no, están en el botón de acción, pues ahí no te lo puedes ver, porque es Puerto Rico y los muchachos son excelentes. Hace todos tuvimos la oportunidad de ver aquí en Cantares, el trailer de WITNESS, y les voy a decirles que está espectacular, el botón de acción, hecha por puertorriqueño, y el de la mejor de todos, y se ve, a ver la palica, y nosotros vamos a estar ahí, a verlo, el día de noviembre. El día de noviembre, porque hay un montón de cosas. Hay un proyecto por ahí, que están contento, que les tengo un hotelito, donde hago otro. Yo te voy a ver la previsión, sí. Ya lo saben, de las previsión, estamos aquí con Carlos, que vaya con la banda, que van a encontrar cosas. Bueno, ahora mismo si quieren, si van a YouTube, Carlos López y Fontes. Pueden ver varios de mis videos, un demo, proyectos anteriores, comerciales, cortometraje, cortometraje, bueno tantitos, pero ya saben, porque me asilen, o si no me gustan, por fin. Aquí también vamos a ir José Cruz, José Cruz, José Cruz, José Cruz, todos los viernes a las 8 de la mañana, José Cruz, José Cruz, de todos los votos, nos hacemos relajo, entrevistas. Sí, nos estuvieron allí, hace una semana atrás, pero con la experiencia, cualquier cosa, se van a ver todos los links que le hago hoy, los vamos a tener abajo en la descripción. Por favor, vayan, chequen el material, está super funny, la verdad, el cine puertorriqueño está creciendo, vamos a apoyarlo, nos vemos entonces. ¿Qué más que quieras decir para cerrar? Bueno, este, estén pendientes de Cine Lounge, en Megabaja, el 15 de octubre, va a estar Cine Lounge en Megabaja, para que estén pendientes, busquen en Facebook de Cine Lounge, y me van a buscar las actividades, para que entonces estén pendientes, vuelvan a hacer el teatro donde se va a recibir, va a haber varios cortometrajes bien buenos, y con los actores ahí, y con los actores, pueden aprovechar y conocerlos.